Muy buenos días para todos, vamos a tratar de revisar algunos conceptos académicos alrededor de este tema y entender un poco qué le ocurre a nuestra embarazada. En general hay que considerar que la información que llega alrededor del tema no es tan fuerte y muchas de las incógnitas en la nutrición de la gestante todavía no han sido resueltas así que se puede encontrar diversidad y discrepancia en algunos términos. Algo que nos preocupa a todos absolutamente es el bajo peso en la ser, esa es la primera causa de mortalidad neonatal, generalmente se calculan un poco más de 10 millones de muertes al año debido a niños que en su gran mayoría pueden tener problemas de bajo peso al nacer, eso significa una mortalidad de 17 niños, del 7% de los niños en el nacimiento y sus causas más frecuentes son una mala ingesta en las madres, 20%, un 15% de nutrición previa antes de embarazarse y un 10% de mujeres que tienen talla baja materna, que generalmente lo vemos en países subdesarrollados. Esta es una publicación hecha en el 98, muy interesante, de qué era lo que ocurría en el porcentaje de niños con bajo peso al nacer en países desarrollados y países en vías de desarrollo. Por supuesto, ese porcentaje es bastante, bastante alto. Uno entiende que eso puede ocurrir en países desarrollados. Pero, fíjense esto tan llamativo, un tercio de los niños de bajo peso al nacer en los países desarrollados son al término y dos tercios son de pretérmino, pero en los países en vías de desarrollo el porcentaje es el doble de los niños al término tienen bajo peso al nacer, mientras de los que pretérmino es un poco menor, es un tercio, o sea que los porcentajes se invierten aquí. Entonces, en los países en vías de desarrollo, y en esto aplica Colombia, nosotros vemos niños con bajo peso al nacer en embarazos de término. Uno podría intentar grabarse esta gráfica y esto es lo que el Instituto Nacional, la Academia Nacional de Ciencias y Programas de Elementación y Nutrición en los Estados Unidos en el año 2001 determinó que esto era el porcentaje de ganancia en las mujeres embarazadas. Entonces, ustedes pueden ver los porcentajes aquí, un 7 a 10% más de kilocalorías, pero un 20% más de proteínas en relación a lo que recibe una mujer no embarazada. Lo demás, estos porcentajes no son tan trascendentales y vamos a ver la importancia de cada, de algunos de ellos que son básicamente preponderantes en el manejo de la mujer embarazada, pero este no es, digamos, el punto clave. Si bien las recomendaciones de suplementar con multivitaminos y minerales a las embarazadas son importantes, pues las recomendaciones no son tan marcadas y uno debería dar entre 250 o 500 miligramos extra de calcio si una embarazada recibiera más de 1000 miligramos de calcio. Pero en Colombia las embarazadas, la población nuestra recibe una dosis entre 400 y 800 miligramos de calcio al día. Luego, los requerimientos, esto pues obviamente Academia Nacional de Ciencias del año 90, para nosotros en Colombia estaríamos hablando de una suplementación que debe estar entre unos 600 a 1200 miligramos de calcio al día. El cobre 2 miligramos, folatos 300 a 400 microgramos al día, hierro 30 miligramos de hierro elemental, vitamina B6 2 miligramos, vitamina D 5 microgramos, el zinc 15 miligramos. Que en general, en una buena alimentación, esto se va a encontrar sin ningún problema y no debería uno adicionarlo como una suplementación extra. Pero para entender qué es lo que uno debe recomendar como nutrición en la embarazada, hablamos un poquito del metabolismo del embarazo. En general hay una tendencia en el embarazo a la hipoglicemia. Ustedes lo ven cuando sus embarazadas sufren de dolor de cabeza o sufren de hambre, desayunan a las 6 de la mañana y a las 9 y media están que silban del hambre tan poderosa. Pues hay este fenómeno, ahora lo vamos a entender por qué. Los cuerpos cetónicos en ayunas son mucho más notorios. El aumento de ácidos grasos libres se genera durante la gestación. Aumento de los triglicéridos y el colesterol que no nos deben preocupar. Entonces, controlar una hipertiliceremia y una hipercolesteremia durante el embarazo no deben ser la tendencia a la cual nosotros nos vamos a enfrentar. Un aumento de aminoácidos que son formados nuevamente en la circulación materna y hay un estado de hiperinsulinemia posprandrial, que ese es básicamente el que justifica por qué se sucede la hipoglicemia materna. Y también es el que ustedes van a entender por qué una paciente nos gana tanto peso y por qué a pesar de que la gente hace dieta gana mucho peso. En general, la principal hormona responsable del depósito de lípidos es la insulina. Pero esta es la hormona de crecimiento del feto. Y esta es la que regula todo el metabolismo de la mujer embarazada. Hay otras hormonas que participan en el comportamiento de la insulina durante el embarazo, dentro de los cuales están los estrógenos, la progesterona, el cortisol, el lactógeno placentario, la somatotropina coriónica humana, la hormona del crecimiento placentario humana. Y las concentraciones altas de estrógenos y progesteronas que van ocurriendo durante el embarazo en la primera fase son debidas a una hiperplasia de las células beta de los hilotes del ángel en el páncreas. Entonces, esto genera lo que muchos autores han hablado y determinado, que el embarazo es un estado diabetogénico. En ese orden de ideas, entendemos por qué nuestra embarazada gana peso tan fácilmente. Como consecuencia de esta hiperplasia de células beta de los hilotes del ángel en el páncreas, se observa un incremento en la secreción de insulina en respuesta a los alimentos. Pero, ¿a qué alimentos va a responder más la insulina? Pues, por supuesto, a los que tengan azúcar, porque la disparan. Entonces, algo que a veces difiere un poco uno con equipos de nutrición, y es que si la embarazada abusa de las frutas, dispara más insulina. Y si dispara más insulina, sube más de peso. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible si se toma seis vasos de jugo de mandarina en el día y está subiendo de peso cuatro kilos de un mes a otro? Porque está haciendo estados hiperinsulinémicos y esos estados están permitiendo un almacenamiento mayor. Esta hiperplasia de células beta del páncreas y el exceso de insulina tienen efectos anabólicos de depósito de los triglicéridos. Los triglicéridos en la mujer embarazada se van a almacenar a una mayor proporción y le van a cambiar los riesgos cardiovasculares a la mujer y se almacenan en el tejido de hiposo desde los primeros trimestres del embarazo. Pero también sabemos que entonces la insulina promueve el ingreso de glucosa y aminoácidos a las células, aumenta la síntesis de glucógeno, la síntesis de proteína y el depósito de triglicéridos. Hemos dicho que es la hormona de crecimiento del feto. Pero la insulina inhibe la degradación del glucógeno. Recuerden que cuando uno no come, uno degrada el glucógeno para sobrevivir. Pero el feto le prohíbe eso a la mamá. Si usted no come, no degrade el glucógeno. Si usted no come, se desmaya. Entonces la mamá dice, pero ¿cómo si todos los seres humanos degradamos el glucógeno y sobrevivimos? Degradamos las proteínas y sobrevivimos. Y alteramos el patrón lipídico y sobrevivimos. El feto le dice, no mamá, o usted come o se duerme y la duerme. O usted come o se desmaya y la desmaya. O usted come o le hago doler la cabeza y le hace doler la cabeza. Entonces, este mecanismo que está dado para que sobrevivamos cuando no hemos desayunado, cuando no hemos almorzado y seguimos trabajando, en la embarazada funciona al revés. Porque el feto no la deja hacer eso. En la segunda mitad del embarazo también hay hiperinsulinemia, pero es generalmente posprandrial. Y peor que todo, hace una resistencia a la insulina. Lo cual hace que mantenga más tiempo la insulina. Entonces, en la segunda mitad, el estado hiperinsulinémico es mayor. En la segunda mitad del embarazo, nuestra mujer gestante va a ganar más peso a una velocidad alta, dado este estado hiperinsulinémico. Y se debe a efectos contrainsulínicos de las hormonas placentarias, como el cortisol, la somatotropina coriónica o la hormona de crecimiento placentario humana. Pero hay unos efectos de estas hormonas, efectos contrainsulínicos que inhiben el ingreso a la glucosa a las células, la síntesis de glucógeno, la glicogénesis y la lipogénesis. Nos preocupa a veces que la gente siempre tiende a hacer dieta baja en grasas. En la embarazada no es un problema, la dieta baja en grasas. En la embarazada, nosotros debemos propender que la gestante tenga una dieta baja en carbohidratos o en azúcares libres. Porque este es un fenómeno que ya habíamos dicho que algunos autores lo han clasificado como diabetogénico. Y se activa la glucogenólisis, hay protolisis en el músculo, palabras mayores, palabras menores, el niño se come a la mamá. Si la mamá tiene una buena dieta, perfecto. Pero si la mamá tiene una mala dieta, el niño se toma lo mejor de la mamá. ¿Qué es lo mejor de la mamá? El músculo. ¿Qué es lo mejor de la mamá? Todos los aminoácidos y proteínas que tenga circulando, el bebé dice, son míos. Eso es bueno. Claro, pero si la mamá comiera. Pero si la mamá no come, entonces el músculo se va perdiendo. Y lo peor es, si la mamá tiene una dieta hipercalórica e hipoproteica, el bebé toma las proteínas de la mamá, pero la engorda. Entonces la mamá se engorda, pero se desnutre. Entonces terminamos con una obesidad de mala calidad nutricional. El objetivo es que el aumento de la glicemia se preserva para el consumo por el cerebro materno y suministrar cantidades adecuadas a la glucosa y nutrientes al feto. Pero el feto no hace eso. El feto no es el segundo. El feto es primero que el cerebro materno, segundo que el cerebro materno, tercero que el cerebro materno, cuarto que el cerebro materno y quinto que el cerebro materno. El cerebro materno es de sexto. ¿Por qué? Porque el feto está creando toda una estructura endocrinológica para él sobrevivir. De hecho, si una madre entra a la unidad de cuidados intensivos y la tenemos intubada durante dos meses, el bebé sigue creciendo. ¿Por qué? Porque el bebé genera toda una serie de mecanismos para sobrevivir él. La madre modifica su fuente energética para mantener un flujo de glucosa y otros nutrientes al bebé y ese camino es un camino de sobrevivencia. Es un camino normal que Dios creó porque si no, pues las especies no sobrevivirían y eso es un truco importante. Ahora, el problema es que la mamá almacena como para cinco niños, no almacena para uno. Y si nosotros no controlamos la nutrición de nuestras embarazadas, pues vamos a tener una ganancia exagerada de peso. El feto recibe un aporte adecuado a aminoácidos que provienen de esa protolisis materna o usa proteínas plasmáticas de la madre. Palabras más, palabras menos, el feto toma lo mejor de la mamá. La glucosa siempre atraviesa la placenta por difusión facilitada y los aminoácidos lo hacen por transporte activo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de glucosa también hablamos de fructosa. Cuando una madre consume una azúcar rápida, un vaso de milo, una chocolatina, un helado, se come un postre, pero también una tajada madura, la glucosa pasa derechito. No necesita pedir permiso, eso entra como Pedro por su casa. Y el feto tiene la insulina de la mamá alborotada. No es la insulina del feto, es la insulina de la mamá que la tiene disparada. Mientras que los aminoácidos tienen que esperar un transporte activo. En ese orden de ideas, los ácidos grasos libres cruzan la placenta en pequeñas cantidades por una difusión dependiente de gradiente y son reesterificados a triglicéridos en los adipositos del feto. Siempre, digamos, hay una costumbre nutricional y es a restringir grasas. En el embarazo la restricción de grasas es importante, pero no tanto porque depende del gradiente. Si hay un buen aporte de grasa y hay una buena concentración de grasas, la absorción no es tan potente. Mientras que la de azúcar es derecha. No pide permiso, simplemente va pasando derecho. Acá no, acá le dicen cuánto tengo de grasa adentro, tomo esto o lo dejo ir a que se haga popis. Entonces, el control es diferente para glucosa, para aminoácidos o para ácidos grasos. Los cuerpos cetónicos cruzan la placenta también por difusión. Y hay que saber que la insulina materna no se transporta al feto, se degrada en la placenta. Ese es un factor importante, o sea, cuando la mamá entra en hipoglicemia o está en estados hiperinsulinémicos, el feto está en estados de reserva controlados. Pero a todos nos interesa cuánto gana de peso la embarazada. Estas son las gráficas, las tablas, perdón, que se han recomendado para ganancia de peso a lo largo del embarazo. Una mujer de bajo peso, traducido al español, menor de 19.8 de índice de masa corporal, o traducido mujer delgada, debe ganar más o menos entre unos 12.5 a 18 kilogramos, en promedio unos 15 kilos. Estamos hablando de una mujer de 1.60. Una mujer de índice de masa corporal normal, que estaría entre 19.8 y 25.26, debe ganar entre 11.5 a 16, con un promedio de 12.5 kilogramos durante todo el embarazo. Una mujer en sobrepeso, que tiene un índice de masa corporal encima de 26 y por debajo de 30, debe ganar entre 7 y 11.5 kilogramos, con un promedio de 9 kilos. Y nuestra paciente obesa, que tiene un índice de masa corporal de 30 o más, debe ganar 6 kilos. Y esa es la meta. Y hasta allá tenemos que apuntarnos. ¿Cómo es posible que una paciente obesa nos gane 6 kilos? Pues muy fácil. Hay que ponerla a tener estados no hiperinsulinémicos. Eso significa que debe comer cada 3 horas. Y comer cada 3 horas es muy engorroso, pero hay que llevar lonchera al trabajo. No hay otra opción. Porque si ella me hace estados de 6 horas entre desayuno y almuerzo, me hace estados de hiperinsulina y me voy a poder lograr que me gane los 6 kilos con un buen resultado perinatal. En el embarazo general se calcula que la ganancia debe estar entre los 15 a 20 kilogramos. Y realmente no hay unas gráficas que nos orienten de manera sustentosa. Esta es la ganancia de peso, pero esta gráfica es muy bonita. Es muy bonita porque ustedes ven que más o menos hasta el cuarto mes la ganancia es de 2 kilos y medio. Y todos, médicos y enfermeras, nos empecinamos en que la embarazada durante esta etapa se llene de micronutrientes y un montón de cosas. Cuando las necesidades son muy bajas, médicos y enfermeras, todos. La señora vomitando hasta el apellido y le metemos una tableta de sulfato ferroso, dos tabletas de calcio y le metemos un multivitamínico. Y además la mamá, la suegra y todo el mundo queriendo que ella se coma la bandeja paisa, el tamal y cuando esa mujer está vomitando. Y cuando llegan a esta fase, ya no la podemos controlar y a veces es la etapa en donde este pico, entre las semanas 20 más o menos y la semana 32, es el pico en donde nosotros debemos regular la ingesta de nuestras embarazadas. Y hacemos gráficas, muchas gráficas. Y hablamos de que coma muchas verduras y que hablamos de que coma sano, pero la paciente dice, ¿puedo comer uyucos? Dice, uyucos, sí, pero no mucho. No tenemos ni idea a qué deporte le va a dar los uyucos. Y a veces hablamos de unas dietas que la gente no come, hablamos de cosas que no come. Cualquiera que sea las gráficas que utilicemos, la del CLAP o utilizamos la gráfica de Rosso Mardones o cualquiera, todas nos van a llevar a un buen control metabólico. Pero la gráfica simplemente es un parámetro guía. La gráfica es como la agenda que nosotros debemos evaluar qué le está pasando a nuestras embarazadas. Y en ese orden de ideas tendríamos que saber cómo intervenir. No me importa la gráfica final. Me importa es lo que está pasando entre el mes pasado que la vi y este mes, para saber si la debo intervenir o la debo corregir. Y a veces la mandamos a comprar cosas que no se usan. Compre queso azul, que solo venden en Carulla, o consuma tales y tales, y una porción de no sé qué, y una porción de no sé cuándo. Pero la gente come de todo. La gente come maíz, la gente come pan, la gente come las comidas normales, fríjoles, uyucos, garbanzos, blanquillos, y eso, también de eso tenemos que saber. No se nos pueden olvidar los factores de riesgo nutricional no asociados al embarazo. ¿Cuánta gente consume dietas inadecuadas? Se levanta y se toma medio vaso de jugo de mandarina o de naranja y se va a trabajar y en toda la mañana no come nada. ¿Cuánta gente en la noche se toma un café o un tecito con galletas Club Social y no come nada más? Bueno, las embarazadas no pueden hacer eso, porque ese tipo de dietas las lleva a peor, alborotar los niveles de insulina y cuando a la mañana siguiente se desayune, el efecto de absorción no va a ser en porcentajes entre el 6 y el 15%, sino que van a ser porcentajes por encima del 40% y por eso la gente sube de peso. Pero al revés, ¿cuántas embarazadas se levantan y hacen arroz y se comen una libra de arroz al desayuno? ¿Cuántas embarazadas están comiendo a medianoche una torta o un pedazo de pastel que está en la nevera? ¿Cuántas embarazadas entran con bajo peso materno y a ellas hay que hacerles un plan de nutrición mucho más cercano? ¿Y cuántas de nuestras mujeres, el 20% decía el ministro, son adolescentes? Las adolescentes no piden torta de espinaca. Ay mamá, quiero repetir sopas, deme un poquito más de uyuco. Las adolescentes piden pizza, piden churros, que son los famosos y deliciosos cositos de hojaldre con azúcar. Y las embarazadas también comen pizza en agua blanca. Y comen pizza con mucha piña, porque eso es hawaiana. Entonces, claro, con la embarazada hay que tener unas consideraciones nutricionales porque a veces exageran ciertas notas. En las fumadoras está prohibido el consumo de cigarrillos. Hay que controlar las patologías asociadas que pueden interferir en la nutrición de la mujer gestante. En las vegetarianas hay que hacer suplementación de algunos oligoelementos que se restringen mucho durante su dieta vegetariana. Y algunas hacen déficit de nutrientes específicos o vamos a ver ahora, pueden ser un factor de aversión. Bueno, ¿qué es exceso de ejercicio? No lo sé, ¿qué es exceso de ejercicio? Nadie lo puede decir. Pero una embarazada no puede hacer ejercicios anaeróbicos. Una embarazada va al gimnasio, tiene que decirle a su instructor que le siga controlando con criterios de embarazada. Pero si una embarazada nunca ha ido al gimnasio, no se le debe autorizar ir al gimnasio ahora embarazada. Ah, quiero hacer yoga, es otra cosa. Ah, quiero hacer ejercicios de relajación, es otra cosa. ¿Quiero ir a la ciclovía? No va a la ciclovía. ¿Qué es exceso de trabajo? Tampoco lo sabemos. Pregunten, ¿qué hace su embarazada? Porque en muchas ocasiones se está levantando a las 4 de la mañana, se acuesta a las 11 y es un ama de casa que colocamos ocupación ninguna y desarrolla más trabajo que cualquier profesional. Pero hay unos factores de riesgo nutricional que sí están asociados al embarazo y que debemos controlar. Hipermesis gravídica, aversión a los alimentos, anorexia nervosa con manejo con el psiquiatra, embarazo múltiple que hemos dicho que las gráficas, las tablas de ganancia de peso están alrededor de los 15 kilogramos al final del embarazo. Mujeres con periodo intergenésico corto que es menor de un año y que en algunas publicaciones lo van a encontrar como menor de dos años. Mujeres que están sometidas a reposo prolongado que uno espera que vayan a ganar peso y lo que uno observa es que pierden peso. Trombosis venosas profundas, amenaza persistente de parto pretérmino o trabajo de parto pretérmino, incompetencia cervical. En la previsión y el tratamiento de la restricción del crecimiento intrauterino, esta es la publicación que sale en Cochrane en el 2008, se hizo una revisión de 126 pruebas controladas, 36 intervenciones prenatales y solo 3 mostraron beneficios. Realmente en las revisiones de Cochrane, 6 estudios con un porcentaje importante de pacientes, solo se encontró que la suplementación calórico-proteica balanceada podría disminuir hasta en un 30% los niños con peso bajo para la edad gestacional. En realidad, darle educación a la embarazada puede ser efectivo en el control de ingestas altas de energía y de proteínas en embarazadas, pero no es probable que confiera mayores beneficios sobre la salud materna o infantil. Hagamos una dieta hiperproteica, hagamos una dieta hipercalórica. La suplementación equilibrada estimula el crecimiento fetal y puede disminuir el riesgo de muerte fetal y neonatal. Suplementación con aportes de proteína equilibrada o alto como medida terapéutica sola es poco probable que sea beneficiosa y podría afectar al neonato. Restringir en proteínas y energías a las embarazadas que están en sobrepeso o con gran aumento de peso es poco probable que sea beneficioso y pueda afectar al neonato. Pero entonces, ¿cómo manejamos una embarazada con sobrepeso? Sí hay que hacerle restricción calórica, pero no proteica. Pero eso no quiere decir que le quitemos todos los carbohidratos o que le quitemos todas las fuentes de grasa o que le quitemos todas las fuentes de azúcar. Es mucho mejor si las fuentes de azúcar se consumen con otros alimentos. Todo el mundo dice, me voy a comer una ensalada de frutas o me voy a comer una porción de papaya o piña antes del almuerzo para no dañarlo. Y lo que hacemos es alborotar la insulina. Pero nuestra insulina regula suave, pero la insulina de la embarazada, recordemos, regula muy alto. Los fetos que crecen a un ritmo más lento de lo esperado, que llamamos restricción del crecimiento, podrían estar recibiendo nutrientes insuficientes. Y se cree que algunos nutrientes mejoran el crecimiento fetal, como la carnitina, que es un aminoácido que libera energía a partir de las grasas, o el solcocer, que es un extracto de sangre de ternera, o darle suplementos de glucosa y de galactosa, que es lo que hacemos con frutas, carnes y azúcares. Pero las pruebas son insuficientes para demostrar si la administración de estos productos beneficia el crecimiento de fetos pequeños para la edad estacional. La revisión de los ensayos halló que hay muy pocas pruebas para indicar si el crecimiento del recién nacido va a mejorar cuando una embarazada ha complementado la ingesta con estos nutrientes. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si esto que parece ser muy bueno, no mejora los fetos pequeños. No. De cada 10 fetos pequeños, solo podría haberlos intervenido a 3. Los otros 7 no van a mejorar porque es un problema placentario, no es un problema de nutrición. Y hay que hacer mucha más investigación en relación con la alimentación. Si bien la deprivación nutricional severa puede estar afectando el peso fetal, también afecta la tasa de mortalidad en relación con si yo hago deprivación nutricional severa. No se incrementan los índices de malformaciones y las mujeres salas, solo en estado de hambruna, es necesario que lleguen a afectar el desarrollo del embarazo. En general, las mujeres que están muy desnutridas, tienen baja fertilidad, se les incrementan los defectos del tubo neural, incrementan la tasa de abortos, parto pretérmino y muerte neonatal temprana. Y así como niños bajos para la edad gestacional, niños pequeños y parto pretérmino. Fuerte evidencia de prevención preconcepcional en la recurrencia de un primer evento de defectos del tubo neural. Cada vez la evidencia demuestra que hay una reducción de los defectos al momento del nacer por la suplementación que se ha hecho. Mejores índices hematimétricos en mujeres que reciben hierro y ácido fólico de rutina. Y en todos los países desarrollados la recomendación es utilizar ácido fólico en la edad reproductiva, 400 microgramos al día, un miligramo diario en mujeres embarazadas después de la semana 16 y cuatro miligramos al día en mujeres con historia de haber tenido hijos con defecto del tubo neural. Entonces veamos la importancia. Ahora, se debería dar un mes antes o tres meses antes de la concepción y durante solo el primer trimestre, solo realmente durante las primeras seis semanas. Si una madre tuvo hijos con defecto del tubo neural, una cráneo rachisquisis, un melomeringocele, una anencefalia, debería recibir cuatro a cinco miligramos de ácido fólico por día. Porque es lo único que permite reducir hasta en un 82% la aparición de nuevos defectos del tubo neural. Si no lo ha tenido, con 400 microgramos es suficiente. Pero si ya tuvo el antecedente del hijo, hay que suplementarla con cuatro miligramos al día por lo menos tres meses antes del embarazo. En general, la anemia podría afectar también el desarrollo fetal, generalmente hemoglobinas consideradas como anemia severa. La anemia moderada no incrementa el compromiso fetal. La anemia severa sí tiene un riesgo significante y se ha asociado a bajo peso al nacer, parto pretérmino, mortalidad perinatal y morbi-mortalidad materna incrementada. Esta es la gráfica para el año 2005 en la revisión de 10 años de la OMS. Colombia aparece con unas tasas de anemia clasificadas con grupo moderado. Estos son los descensos normales de hemoglobina hacia el segundo trimestre, que es lo que se ha llamado la anemia dilucional, pero es un fenómeno simplemente dilucional y fisiológico. Pero si uno quiere saber cuándo debe suministrarle hierro a una embarazada, pues recuerden que en el primer trimestre requiere muy poquito. Está vomitando, tiene un montón de gastritis, nosotros dándoles tabletas de hierro cuando se deben dar en el segundo y tercer trimestre, que son donde el feto y los niveles de bulemia que requiere la embarazada son mucho mayores. En general, la anemia es mucho mayor entre menos educación haya. En el área rural es mayor las tasas de anemia. Y en los estratos socioeconómicos medios y bajos es mucho mayor que en los estratos socioeconómicos altos. La mortalidad materna en hemoglobinas por debajo de 10 son 70 por 10 mil partos, y en hemoglobinas por encima de 11 son menos de 20 por 100 mil partos. Efectos fetales, aumenta el parto pretérmino hasta en un 20% en hemoglobinas de 10 a 11, en un 60% en hemoglobinas de 9 a 10. La mortalidad perinatal también tiene un riesgo relativo tres veces mayor si la hemoglobina es menor de 8. En general, los efectos maternos es aumenta la complicación de otras patologías, preeclampsia, diabetes, hipertiroidismo, aumenta el riesgo de infección, aumenta la estancia hospitalaria, aumenta la morbilidad por insuficiencia cardíaca congestiva y aparecen una serie de síntomas que hacen notorios en una anemia significativa. Retarda el inicio de las actividades diarias, ah bueno, tengo licencia de maternidad, sí, y el cuidado del niño, ¿qué? Bajo rendimiento físico e intelectual, y hay unos efectos fetales que es incrementar la tasa de abortos, incrementa la tasa de prematurez, restricción de crecimiento intrauterino, se ha demostrado sufrimiento fetal crónico que pudiera tener sufrimiento fetal agudo durante el trabajo de parto con Albert Baus, y la muerte fetal es más alta, sobre todo en fetos que tienen malformaciones. Entonces un feto con una, un un falocele, un feto con una cardiopatía, ese feto tiene más probabilidades de morirse. Y la reserva de hierro feto natal se reduce durante, en hijos de madres anémicas. En general, durante el embarazo, resulta casi imposible que la madre pueda cubrir todas sus necesidades solo a partir de la dieta. Por eso la OMS y el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida y la UNICEF sugieren que se deben aunar todos los esfuerzos intersectoriales para programas de suplementación y educación nutricional en aras a tener una cultura alimentaria, enseñar buenas prácticas alimentarias que contribuyan a disminuir las pérdidas y mejorar la biodisponibilidad de los nutrientes. Adecuados procesos de cocción, supresión de consumo de lácteos de café y cacao con los alimentos que son fuente de hierro y motivar el consumo de alimentos que incrementan la absorción del hierro como la vitamina C. Estos son los suplementos, ah bueno, las embarazadas pierden por día 800 microgramos más 500 microgramos de hierro durante la menstruación, las no embarazadas y en las embarazadas estas necesidades son mucho mayores. En general la suplementación, la prevalencia de anemia nutricional en Colombia es del 40%, se debe dar hierro de rutina y suplementos de folato cuando la prevalencia es alta como en Colombia. Uno debería dar a suplementación que administre 60 miligramos de hierro elemental, las tabletas que tenemos en el mercado están entre 60 y 90 miligramos de hierro elemental con ácido fólico y todas las acciones de suplementación de hierro son muchísimo mejores en relación a la reducción de la anemia. Si bien es un reto terapéutico porque nuestros pacientes no suben la hemoglobina fácil, no debemos asustarnos sino que debemos pensar que no solamente las tabletas van a mejorar sino reducir las pérdidas y una buena recomendación nutricional donde conseguir buenos alimentos que tengan grandes cantidades de hierro que generalmente son los alimentos que tienen hierro M que viene en las carnes rojas o en las vísceras rojas que generalmente a veces las mujeres no consumen. Estas recomendaciones, tomar el hierro con estómago vacío, sin lácteos, sin antiáceos, sin té, café o cacao, sin harinas o fitatos, en dosis pequeñas repetidas y es mejor a lo largo de todo el embarazo y no en los primeros, en el primer trimestre. En general, para prevenir anemia, yo debo dar entre 30 y 60 miligramos de hierro elemental aunque las necesidades son solamente de 30 miligramos por la absorción es muy pobre y para tratar la anemia debo dar 120 miligramos de hierro al día y siempre, si yo no tengo anemia, deberíamos iniciar en el segundo trimestre, no iniciarlo en el primero y ajustar las dosis de acuerdo a la prevalencia de cada región. Muchas embarazadas no consumen los suplementos de hierro porque no las hemos educado no nos gastamos el tiempo para darles la educación necesaria y no se convencen de la necesidad del hierro y prefieren andar de compras en otras cosas. Las indicaciones de suplementación de vitamina A madres para evitar la transmisión vertical del VIH, mejoraría la sobrevida infantil o la anemia materna en relación a que interactúa positivamente con el hierro en la infección y en la morbilidad materna pero los estudios en relación con vitamina A versus placebo sí son beneficiosos o betacarotenos contra placebo sí son beneficiosos. Pero hay unos efectos adversos de la vitamina A y sustancias relacionadas la dosis diaria por encima de 10 mil unidades internacionales antes de la séptima semana puede asociarse con defectos al nacer efectos cráneo-faciales, sistema nervioso central. Así que debería uno saber la necesidad efectiva de la seguridad de la vitamina A de manera individual. Ojo porque estas son las dosis que se utilizan para acné en adolescentes. Vitamina D. Realmente se debemos suministrar en el tercer trimestre en poblaciones vulnerables. Primero y segundo trimestre no es importante porque realmente el bebé no necesita tanto o sea en mujeres vegetarianas que no vivan en Colombia en mujeres en reposo prolongado que no vivan en Colombia y mujeres con problemas dermatológicos asociados a la exposición de rayos ultravioleta que pues eso por más cuando tú abres la cortina ya hay exposición y mujeres hindúes que vivan en Gran Bretaña. Conclusión, no hay evidencia real del uso de vitamina D en Latinoamérica. El calcio se ha asociado a la reducción de hipertensión inducida al embarazo suplementarlo de rutina es beneficioso en mujeres con alto riesgo de desarrollar hipertensión inducida al embarazo o que tengan un bajo consumo de calcio. Las dosis de calcio deben ser altas no se asocian a efectos adversos, al menos 2 gramos al día y se hacen necesarios más estudios para ajustar los tamaños y no hay nada mejor que una buena suplementación con el calcio nutricional. En madres con hipertensión o sin proteinuria hay una reducción importante de los trastornos hipertensivos y la preeclampsia mejor si son madres con ingesta pobre de calcio o si tienen alto riesgo de hipertensión inducida por el embarazo y en los neonatos se reduce el bajo peso al nacer la hipertensión crónica, este bajo peso al nacer se reduce por reducción de los trastornos hipertensivos del embarazo y no hay diferencias en parto pretérmino, en ingreso a UCI, abortos o muerte el calcio y otros beneficios no relacionados con el embarazo desarrollo óseo fetal, contracturas musculares, menos calambres menos sangrado y la función de membrana celular es mejor como la salud dental de la madre es mucho mejor. Realmente la importancia de la suplementación de micronutrientes es variable, hay un factor positivo para bajo peso al nacer para niños con peso adecuado para la edad estacional para anemia materna pero no hay modificaciones estadísticamente significantes en parto pretérmino o en mortalidad perinatal el suministrar micronutrientes. En general lo que más sirve para una reducción y un control nutricional es la educación es lo más importante a veces uno dice, no, la alimentación no, que esté sana no, cómo es la condición de la mujer lo que más impacta es la educación a las mujeres ya se sabe que algunas medicaciones no deben recomendarse y se desconoce el daño producido a la mujer embarazada por muchos productos conocidos como botánicos o naturistas a veces no hay estudios suficientes para hacer ese tipo de recomendaciones y debemos restringirnos para finalizar, prevención y tratamiento de la restricción intrauterina la evidencia dice que si se mejora si la paciente deja de fumar si hace quimoprofilaxia antimalárica en zonas endémicas y si utiliza complementos energéticos balanceados no sirven los hiperproteicos ni los hipercalóricos la nutrición es efectiva en hierro ingesta de ácido fólico preconcepcional yodización de la sal solo hay 6 países en el mundo no yodados suplementación calórico-proteica balanceada calcio en todas las donde la ingesta es baja y el riesgo de preeclampsia es mayor y se requieren estudios para confirmar sobre vitamina A o zinc que comen sus embarazadas es lo que todos debemos conocer para poder entender el proceso nutricional de nuestras estantes muchísimas gracias por la atención